Hola, bienvenido a este vídeo. Este vídeo forma parte del material del módulo de aplicaciones informáticas y operatoria de teclados del ciclo de grado superior de administración y finanzas y en concreto de la unidad didáctica 10, bases de datos, nociones generales. El contenido de este vídeo aborda lo fácil e incluso gratuito que es obtener e instalar el paquete ofimático OpenOffice.org. Suponiendo que no conocemos la dirección de descarga, lo buscamos en un buscador y fijaros como sin ni siquiera haber escrito el nombre del paquete ya me aparece la búsqueda instantánea de Google. La página de OpenOffice.org en español. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos directamente dirigirnos al enlace de descargas pero vamos a visitar la página principal que como veis es una página muy sencillita, muy intuitiva y que rápidamente vemos el elemento de descarga del programa. Esta página detecta automáticamente a través del explorador en qué sistema operativo estamos trabajando. Así que nos ofrece siempre la mejor descarga posible. Bueno, hacemos clic y dentro de poco me aparece el cuadro de diálogo preguntándome qué quiero hacer con ese archivo. Como veis es un archivo de tipo Excel, es decir, auto ejecutable de Windows. Y me está informando también el nombre de la versión, que es la 3.3 y la plataforma que es la X86. Bueno, voy a darle al botón guardar archivo y comienza a descargarse. Como veis el tamaño de descarga es de 146 MB así que en función de la velocidad de conexión que tengáis tardará un poco más o menos. Bueno, yo para no alargar el vídeo ya me había descargado el instalador así que voy a cortar la descarga y voy directamente a la descarga que yo ya había hecho anteriormente. Busco con el navegador de archivos y aquí tengo el documento. Le voy a guardar a la carpeta documentos. Aquí tenéis el mismo instalador que me estaba descargando. Bueno, pues simplemente haciendo doble clic se iniciará. Este instalador en la primera fase lo que me va a hacer es descomprimir en una carpeta los archivos. ¿Me está pidiendo permisos para realizar cambios en el equipo? Le voy a decir que sí. Y ya tenemos aquí el instalador. Voy a minimizar esta ventana. Vale. Bueno, pues aquí tenéis el instalador. Bueno, tiene una primera pantalla bienvenida de agradecimiento. Les doy el botón siguiente. Y ahora lo que me pregunta es ¿en qué carpeta va a descomprimir el instalador? Vale. Fijaros que la dirección que propone es el escritorio. ¿De acuerdo? Ahora aparecerá por aquí esa carpeta. Bueno, pues ya simplemente me parece bien y le doy a descomprimir. Bueno, pues ahora veis como se acaba de crear la carpeta y está descomprimiendo todos los archivos ahí y luego cuando termine de hacer ese proceso comenzará él la instalación real. ¿De acuerdo? Esta carpeta solamente sirve para instalar el paquete. Una vez que haya concluido la instalación la puedo borrar. Bueno. Como veis el instalador continúa trabajando sin requerir ninguna intervención por mi parte. Ahora es cuando realmente está preparando la instalación y realmente empieza ahora. ¿De acuerdo? Bueno. Me da la bienvenida. Les doy el botón siguiente. Y lo primero que me pregunta es el nombre de usuario. Bueno, pues vosotros ponéis ahí lo que queráis. Organización como soy un usuario personal. No voy a poner nada. Y me pregunta sobre la instalación si queremos que cualquier usuario que utilice este equipo pueda acceder a la aplicación o si solo lo va a utilizar el usuario actual. Como somos un usuario generoso vamos a dejar activado la primera opción y le damos al botón siguiente. Os permite personalizar la instalación. Yo os recomiendo que hagáis la instalación típica. Le damos al siguiente. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente me pregunta si queremos crear un enlace de inicio en el escritorio. Como yo no soy amigo del enlace lo desactivo. Por eso hago vuestro criterio. Y le doy al siguiente para que ya comience el proceso. ¿De acuerdo? Ahora es cuando realmente empieza esto a instalar. Esto va a tardar unos minutillos para no alargar el vídeo. Lo que voy a hacer es pausarlo un momentito. Así que vais a notar un pequeño salto. ¿De acuerdo? Enseguida vuelvo. Bueno, el instalador parece que ya está terminando. Y efectivamente ya ha terminado. ¿De acuerdo? Le damos al botón finalizar y la instalación ya ha terminado. Bien. Por cierto, aquí tenemos la carpeta. Ya la podemos eliminar. Y bueno, vamos a comprobar que efectivamente el paquete se ha instalado correctamente. Hago clic en el botón inicio. Todos los programas. Y veo que efectivamente se ha creado esta carpeta op-fijor 3.3 y que tengo aquí todos los programas. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos en el siguiente vídeo. Espero que haya sido de utilidad el presente. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Venga, un saludo.